Probando, probando, ok, aquí estamos de nuevo, voy a terminar con la tarea y vamos a tratar de conectar en vivo después para responder a cualquier pregunta. Para terminar o cumplir las instrucciones sobre la tarea de predica, deseamos que ustedes entiendan muy bien que cuando hablamos sobre manuscrito entero, estamos hablando sobre manuscrito entero. Para ayudarles a cumplir este proyecto apropiadamente, vamos a poner un mínimo de 2,000 palabras para cada sermón. Puede incluir más de 2,000, pero no puede incluir menos de 2,000. Entonces, cada de los seis sermones deben incluir al menos 2,000 palabras, ok. Ok, vamos a hablar ahora sobre la opción 2 con respecto al proyecto final y la opción 2 trata con la enseñanza o el ofrecer de un estudio bíblico. Si quieres hacer esta opción, vas a tener un estudio bíblico de seis semanas, lo que vas a hacer y entregar a nosotros. Número uno, generalmente sobre todo el estudio bíblico vas a escribir un documento, puede ser un documento más o menos corto, pero no muy corto. Vas a escribir un documento y la primera cosa que vas a incluir en el documento, ¿quién quiere alcanzar con el estudio bíblico? Estamos hablando ahora sobre las edades. ¿Quieres alcanzar más los jóvenes, más los adultos mayores, más niños, adolescentes? ¿Cuál es el grupo específico que va a ser su grupo de blanco, ok, para su estudio bíblico? Número dos, ¿qué quieres lograr con el estudio bíblico? ¿Qué es la meta que quieres lograr con el estudio bíblico de seis semanas? Y número tres, vas a incluir una descripción de los requisitos que vas a requerir de cada estudiante. Por ejemplo, que asisten al estudio bíblico cada semana, que hagan las lecturas, que participan en toda la conversación. Y, por ejemplo, que pensamos que ustedes deben, ¿qué es la palabra? Requerir que ellos mantengan un diario de sus pensamientos diarios durante, hay otra palabra en inglés, pero no sé lo que es en español, pero un diario de lo que están experimentando, pensando, cuáles cosas están recibiendo del Señor durante las seis semanas, etc. ¿Ok? Y también, ¿qué es el enfoque central del estudio bíblico? ¿Qué quieres que logres con este estudio bíblico? ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a ser sobre el estudio bíblico entero. Bueno, además de eso, vas a escribir la guía de profesor o la guía de maestro. La guía de maestro, un momentito, he hecho algo malo aquí. La guía de maestro va a incluir un manuscrito entero para cada semana, de al menos 1500 palabras, 1500 palabras. Vas a incluir las escrituras que vas a usar en esta semana, vas a incluir cualquier, por ejemplo, cualquier requisito que vas a incluir esta semana, o por ejemplo, tal vez vas a usar, rellenar espacios durante el estudio bíblico esta noche o cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa que vas a requerir de los estudiantes durante el estudio bíblico esta vez, y cualquier cosa que vas a decir, que vas a enseñar, hay que incluir todo de eso en la guía de maestro. Además de eso, vas a escribir una guía de estudiante. La guía de estudiante no va a ser igual a la guía de maestro, porque los estudiantes no van a enseñar. Van a recibir la enseñanza. Pero va la guía de estudiante, cada semana va a tener relación a la guía de maestro. ¿Ok? Me explico, creo. Entonces, ustedes tienen tres cosas más o menos para escribir. La descripción general de diferentes cosas sobre el estudio bíblico entero de seis semanas. Un guía de profesor, número dos, un guía de profesor que va a incluir manuscrito entero de cada de las seis semanas, al menos mil quinientas palabras para cada semana. Entonces, toda la guía de maestro va a tener al menos nueve mil palabras. Mil quinientas más seis semanas, nueve mil palabras. Y, número tres, vas a escribir una guía de estudiante. ¿Ok? Tres cosas. Regresamos en vivo, Dios mediante, para responder a cualquier pregunta. Como con las otras, la otra opción de predica, vas a entregar todo el trabajo del estudio bíblico, no más tarde que el 31 de marzo. Manténganse fuerte, manténganse fuerte, manténganse fuerte, por favor. Están acercándose al fin. Chao, pues.